Bueno, el día de hoy me nacen, ¿no? Darle ir a esa gente por otras 24 horas más dentro de una agrupación, bueno, y por estar sin beber y sin arbolizarme, güey. No, este, pues compas, ¿no? Yo creo que me subo una tribuna, me pongo nerviosa, güey, y me empiezan a sudar las manos, güey, güey, o sea, y la verdad, güey, no sé, antes que nada, güey, bienvenido, güey, acabas de llegar, güey, a la fraternidad más grande del mundo. Bueno, o sea, la universidad, güey, donde vas a encontrar, güey, un chingo de cosas, güey, no, chingón, no, güey, este, yo cada vez, güey, que llega alguien a doble A, güey, nuevo, que me toca ver, güey, cuando llegue un nuevo miembro, güey, para mí es un gozo, güey, ¿no? No, la verdad es que, que todos estos, si tú lo quieres, güey, puede ser tu familia, güey, si es que tú así lo decides, güey, ¿no? ¿Se puede fumar y decirlo serías, güey, no? Sí, para, sí, 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 sí. Vaya, haz lo que quieras. Pues, güey, no, compas, este, hoy estamos de manteles largos, güey, no, eh, una nueva vida, güey, ya a estas horas, güey, no está perdiendo la vida allá afuera, güey, drogándose y bebiendo, güey, qué chingón, muchas felicidades, güey, ¿no? Porque a veces, güey, es bien difícil dejar el orgullo, güey, para entrar en una sala de terapia, güey, no sea, es bien difícil, güey, este, tomar la pinche decisión de entrar, güey, porque dices, no, pinche gente loca, güey, no sea, desde afuera nomás escuchan los gritos y dicen, no, pura verga, me van a mentar a la madre, güey, ¿no? Así como él está aquí, güey, no sé, unas ciertas 24 horas, güey, yo tengo que llegar al programa, güey, no sea, eh, llego bien morra, güey, llego una agrupación, güey, no sea, por el pinche instinto de mi jefa, güey, que por pinche prevención, güey, que porque, que pa' que la niña no se haga alcohólica, güey, pa' que la niña no se haga drogadicta, güey, ¿no? Eh, y tengo que llegar a estas salas, güey, o sea, para serte sincera, güey, yo no tenía necesidad, güey, ¿no? O sea, porque era una niña, güey, simplemente caprichuda, güey, una pinche chiquilla berrinchuda, de esas, de las que les gusta chillar, güey, pa' que le compren lo que quiera al hija de su puta madre, güey, ¿no? Este, y, y llego, güey, en el pinche sombra, o sea, como del niño rey, güey, no sea como dice la literatura, dicen los alcohólicos, güey, no sea esa, güey, que viene desde años atrás, güey, arrastrando, güey, una pinche carencia que se le ha, se le ha complementado, güey, con lo pinche material, güey, ¿no? ¿Me prestas un cenicero, mamá? Entonces, wey, este, pues yo llego, wey, en pinche modo diva, wey, ¿no? Para empezar a llatar. Porque era hija de la madrina, wey, yo ahorita escuchaba, wey, no, este, cuando tu papá es, o tus papás, wey, están dentro de la doble A, wey, no mames, yo llego a un grupo, wey, de cuarto y quinto paso, wey, donde la señora, wey, pues era la madrina, wey, ¿no? O sea, era una de las que encabezaban el pinche consejo de la agrupación, wey, o sea, en el grupo mi mamá decía rana y todos saltaban a la verga, wey, ¿no? Entonces, pues llego en bandeja de plata, wey, ¿no? La madrinita chiquita, ¿no? Desde que llegas, wey, te empiezan a elevar el culo, wey. Llego, wey, o sea, mi mamá era de esas, wey, de las que eran, este, obscuridad de su casa y candida en la calle, wey. O sea, y a mí me daba un chingo de coraje, wey, que yo llegaba a la agrupación, wey, yo llegaba y veía a mi jefa, wey, y mi mamá con las ahijadas, no, mija, es que mira, este, no debes de hacer las cosas así, es que, y la veías en la casa, wey, y ahora, hija de tu puta madre, wey, no sea, ponte a la mano pinche, estás, te levantas a la verga, wey, ya me entiendes, hasta la chingada, wey, no, neurónica, hasta su puta madre, wey. Madrinas. Hay madrinas. Lo que caían las madrinas. De esas que en el grupo te dicen, este, ánimo, no, wey, a sus hijos, no, de pendejo no les bajan un dedo, wey, no. Este, yo llego, wey, como les digo, wey, no sé, en la sintonía, wey, de ser una pinche niña berrinchuda, wey, no sea, yo no tenía necesidad de estar en estas mamadas, wey. A mí lo único que me faltaba, wey, era que me dieran una buena putiza y nada más, wey, no sea, pero ya ves que los papás de las gatas desde chiquita, wey, te empiezan a decir, te voy a llevar a mi internado, wey, este, te voy a meter en una pinche escuela de monjas, wey, no, yo decía, sí, méteme, me vale verga, y también en doble A, a verga. Compas, me gustaría decirte, wey, este, que yo, pues, le bajé de huevos, wey, que me quedé, que yo dije, no hay pedo, me quedo, wey, no, este, le voy a echar ganas, me voy a volver una niña dentro de la doble A, wey, pero, ¿qué crees, wey? Desde que llego, soy apapachada, wey, no sea, y ahorita escuchaba el tema, wey, que es mentiras y, ¿qué? Y justificaciones, wey, ¿no? Compañero, siendo honesta, wey, perdón. Desde morra, wey, he sido una pinche mitómana, wey. ¿Habla? Desde que tengo su de razón, wey, mi pinche cabeza, wey, está trastornada a la verga, wey. Miren, compas, a mí me, y se los digo, a mí me da hasta el día de hoy, me sigue dando vergüenza decir que soy mitómana, wey. ¿Habla? Porque miren, compas, yo desde una infancia, wey, soy abandonada, wey, ¿no? Entonces, wey, una niña, wey, que todo el tiempo, wey, se ha sido bien caprichuda y ha querido obtener lo que ella quiere, wey. Desde bien morra me empecé a hacer ideas en la cabeza, wey, ¿no? Desde bien niña, wey, yo empiezo, wey, a crearme un mundo de fantasía, wey, porque yo soy mitómana, no creas que yo he hecho mentiras de piadosas. Nena, verga, wey, yo desde morra, wey, me empecé a creer una vida que no era, wey. Me empecé a creer, wey, que yo tenía una familia bien verga, wey. Yo en la escuela, wey, no es mamada a los 6, 7 años, wey. Yo decía que mi mamá era una chingona, wey, una profesionista, wey. Pinche vieja, wey, anda de culera, wey, dando el culo, wey, para poderme dar la traga. Yo decía que mi papá estaba en el norte, wey. Decía, wey, que yo tenía un papá bien chingón. Lo idolatré, wey, lo idolatré al hijo de su puta madre, wey. Cuando a la realidad, wey, prefirió un pinche culo de cantina que a su familia, wey. Pero a huevo, wey, ¿a quién le gusta esa pinche realidad, wey, no? Y empiezo a hacer mi ideas en la cabeza, wey, de que yo tenía una familia, este, incomparable, wey. Una familia de admiración, wey, no. Y como eres niña, wey, te empiezas a creer todo lo mismo. Yo decía, no, no mames, mi familia es de un chingo de barco, wey. No, mi mamá, wey, es una chingona, wey. Mi papá, wey, en los Estados Unidos, wey, este, este, y todo, cada semana me manda mis dólares y pura madre. Wey, no mames, wey, dice el meme, wey, con ropa de tiangis, hijo de su puta madre, wey. Porque no tenía que caer de muerte, hijo de su puta madre, wey, ¿no? Yo escuchaba ahorita, wey, y tablas, wey, no sea, yo muchas veces, wey, bueno, siempre llevaba lonche, wey, ¿no? Pero, wey, yo desde que iba el primero de primaria, wey, yo me empecé sola a la escuela, wey. Y yo veía, comadina, que llegaban las compañeras, wey, iban de la mano de su mamá, wey, no sea, su mamá con un chongo, unas pantuflas y el pan, wey, ¿no? Y la playera del pritchi y a su madre, wey, ¿no? Pero iban con su mamá, wey. Y volteaban, wey, y la tuya no estaba a la verga, wey. Y se empiezan a crear vacíos bien culeros, wey. Se empiezan a crear inseguridades, wey. Voy creciendo, wey, mis mentiras van aumentando a la verga, wey. Y van aumentando de nivel, wey, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo cuando llego a doble A, wey, no mames, iré. Yo llegué a doble A, wey, diciendo que era una niña buenita. Para empezar, wey, una hija de mi puta madre, wey, ¿no? Porque ya ves que llegas, wey, con tu carita de, no, yo no hago nada, wey. Es que mis papás son los responsables, wey, ¿no? Es que mis papás, wey, este, no me ponen la atención que yo necesito, wey. Pero a la realidad, hija de tu puta madre, nunca dijiste, wey, que a los 11 años te empezaste a salir de tu casa, wey. Y te ibas a saltar la chingada sin decirle nada a tu mamá, wey. Desde los 11 años, wey, empezaste a fumar, hijo de la chingada, wey. Desde los 11, wey, ya te valía verga, wey. Te subías con compas que ni sabías quiénes putas eran, wey. Y andabas como si fueras una niña de 18, wey, ¿no? Así llego a doble A, wey, no sea. Y para hacerte bien sincera, wey, yo pensé que mis mentiras nunca me iban a alcanzar, wey. Llegué, wey, no, y me fui a la verga, wey, esa es la verdad, porque no me quedé. Yo decía, pinches padrinos tan pendejos, wey. ¡Vamos! No, o sea, aquí viene genial al alma de su vieja, wey, ¿no? Y en la calle yo los veo a toda madre, wey, ¿no? Aquí llegan con su vieja del brazo, wey, ¿no? Pero salimos a compartimientos y se llevan a su amante, wey. Eso cae, eso cae. Dale moral, dale moral. Y te empiezas, que empiezas a justificar, wey, porque en eso te empiezas a justificar. Dices, pues si ellos son culeros, wey, ¿por qué? ¿Quién les dice que yo voy a ser buenita? No, 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 no. Ay, andan, wey, con sus pinches culitos del brazo, wey, ¿no? Y ya entra una llamada, wey, y hasta esconden el teléfono y se salen porque es su vieja, hijo de su puta madre. Y se van lejos para que no se escuche que la que le esté en tribuna, wey, es una vieja a la verga, wey. Ay, ay, ay. Al tema. Sí son así. Sí son, sí son. Y decía el padrino, ¿y qué tiene, hijo de su puta madre, wey? No sea, pues si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? Y empiezan a entrar en el cinismo, compañeros. A la edad de 13 años, wey, yo llegué a la edad de 13 años a AA, wey. A los 13 años, wey, ya me había partido toda mi puta madre en el alcohol y en las drogas, wey. A los 13 años, wey, yo ya estaba sentada en una primera silla, wey. Y los padrinos, ¿qué creen? ¿Me gustaría decirte que me rajaron mi madre? No, porque ya ves que tiene el culito fresco, hijo de su puta madre, wey. Y sácan de todos los hijos de su puta madre, wey. Acá está la de su casa. Hasta hoy ni te lleva chanclas de su vieja, wey. Sí los tocó. No, wey, y yo ya estaba sentada, wey. ¿Y qué crees? Me dieron la suavecita y pobrecita, wey. Es una niña, wey. A los días me subo a tribuna y me dicen, ¿tú qué consumías? Nada, padre, no, yo vengo porque soy renuncia. Al tema A. Yo estoy aquí porque soy una niña ingobernable nada más. Y mi mamá, pues como no tiene otra opción, wey, pues me vino a traer al anexo. Ah, mira. Cámara, ¿no? Compañeros, yo ya llevaba probado de todo, hijo de su puta madre, wey. No, o sea, decías en el anexo, wey, ¿qué te metiste? Nada. Que te metiste hasta los dedos, hija de tu puta madre, wey, ¿no? Ni una tabla, sí, wey. Pero no, tú eres buena, wey. Y te empiezas a engañar y te enrolas en el pedo de que tú no estás enferma, wey. O sea, porque yo empiezo a escuchar a un chico de mamadas en el anexo que se meten en el dedo, wey. Que se meten con fotos, wey. Que puras mamadas, wey, ¿no? Se hablan por hace dos ríos, wey. De la madre, wey, ¿no? Ahí lo tiene. Dale, dale, dale. Y en el pedo, wey, que te empiezas a engañar, compañeros. Yo ya me había metido cristal, ya me había metido marihuana. Probé los inhalantes, wey, tomé alcohol, wey, tomé hasta del pinche 96, wey. Pero yo era buena, wey, me empiezo a enrolar, wey. Empiezo a dar mi cara de niña buena, wey. Y empiezo a valer madres porque no acepté mi realidad, wey. Me decían los padrinos, wey, no sea mi deber es creerte. Y yo decía, sí, a huevo, ya me la creyeron, wey. Soy buenita y por esa puta madre, wey. No trabajé mi enfermedad, compañeros. Me valió verga, wey. Literalmente verga, wey. No sea, fue un anexo, wey. Donde me la pasé, wey, disfrutando de las mieles de doble A, wey. No sea, a los dos, a los dos, tres semanas, wey. Yo ya estaba en la oficina tragando hamburguesas, wey. A la, a la, a la, a la, hijo de su puta madre. Ya me estaba drogando en el anexo del, en el baño del anexo, wey. Eso no lo dijiste, wey. Pero a huevo, wey, o sea, tú no estás enferma. Tú nomás eres enferma de emociones. Pero a ver, háblame, wey, realmente, ¿cuál es tu enfermedad? No han sido las mentiras, hija de tu puta madre, wey. Porque nunca has aprendido a aceptarte tal y como eres. Y por tanto, wey, te has creado una pinche vida bien, bien pinche. Falsa la verga, wey. Más falsa que tus emojis en el WhatsApp, hija de tu madre. Sí, 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 sí. Más de los, más falsa, wey, que los te amo que le das a tu mamá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí la quiero, wey. Y empiezas, wey, no sé, a vivir en una vida bien culera, compañeros. Yo me creé, yo llegué, ya después, wey, llegué al anexo, wey, con pinches delirios de que yo era sicaria, wey. Básale. Eso no hay aquí. Que yo era buchona, wey, que a mí, que cuervos de chido y que la verga y me la pelan. Hija de tu puta, güey, te metí en una putiza, güey Y chillaste, pinche perra, güey Te dieron unos tablazos, güey Y pusiste a los compas, perra Pero ahí estás, ¿no? Que tú eres la china y que la vejas, güey O sea, bueno, allá somos en el rancho Aquí no hay de esas, güey Allá en el rancho, pura buchona, güey De esas que se creen bien buenotas Hijo de su puta madre, güey, ¿no? Y lo único que tienen para ofrecer es el culo Y empiezas, güey, no sea Con lo personal, güey Te empiezo, güey, a vivir una vida muy culera, güey Pero, güey, de los alcohólicos Nomás aprendes lo malo, hijo de su puta madre, güey Porque te empiezas a justificar Empiezas, güey, a decir Es que estoy enferma, güey No sea mi enfermedad es esa, güey No sea yo hago mamadas, güey Porque mi enfermedad me gana Y te empiezas a justificar, güey Hasta el pinche grado, güey De empezar a hacer daño a los demás, güey Y ya no nada más te lo empiezas a hacer, güey Empiezo a vivir, güey O sea, de una pinche manera, güey Que todo para mí, güey Era de color de rosa, güey No sea Pero a la realidad, güey Mi familia estaba toda desputamadrada, güey No sea Tenía una mamá alcohólica Bueno, no drogadita Neurótica, depresiva Al hija de su puta madre, güey No sea Por la clase de chingadera que tenía, güey En mis mentiras No nada más me fui yo, güey Embarré a toda mi familia a la verga, güey Yo decía Es que mi mamá es bien culera Y yo sin fin de esas Que habló de su jefa, güey Yo salía a la calle Y me preguntaban Y tu mamá Un pinche vieja puta Que se vaya a chingar a su madre, güey Mientras que mi mamá Se andaba partiendo el lomo, güey Para dármele tragar, güey Para que trajera zapatos, güey Para que trajera unos pinches calzones, güey Y empiezo a vivir, güey Neta, güey O sea, a veces me sorprende Hasta mi capacidad de mentir, padre No O sea, porque yo me creo historias, güey Y mientras nada, repito, güey Más me las empiezo a creer, güey La última mamada, güey Fue hace unos cuantos meses, güey ¿No? La verdad ¿Para qué te digo que no? Ya estoy Ya soy madre, ni madre No, la verga, güey Hace unos meses, güey Con mi expareja, güey No, este Pues que me cacha Siendo el infiel a la verga, güey No, güey No, güey Y yo todo el tiempo, güey Me las sacaba con que No, pues el perro eres tú, güey No sea Tú eres el culero, hijo de tu puta madre, güey No sea Pinche perro Pues si qué crees que no me doy cuenta De las pinches llamadas que te llegan, güey ¿Crees que no me doy cuenta, güey? Cuando llego al anexo Todos se callan en los cinco, hijo de tu puta madre, güey Porque están hablando de las otras, perro Y me las sacaba, güey ¿Y qué crees? Era lo que veníamos hablando ahorita, güey Las mujeres somos sabidosas, güey Sí, sí, sí Yo le saqué la contraseña del teléfono, güey Y que veo todas sus mamadas, güey Sí, sí, sí Y lo decíamos Una mujer busquen un teléfono O porque quiere que valga verga, güey O porque quiere una justificación para sus mamadas No En mi caso fue la segunda, güey Una justificación, güey, para mis otras mamadas Nunca me había cachado de mis infidelidades, güey Nunca, güey Porque fueron un chingo, hijo de su puta madre, güey Y nunca me había cachado, güey Y ese día, güey Que me arreglo, güey, ¿no? Que me hago un chongo, güey Así de esos extravagantes Les digo, güey De esos extravagantes, güey De palanca de camionero, güey Que están en la noche ¿Cómo es? Déjamelo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Estaban pinches arracadas, güey En los pinches labios rojos, güey Un buen pantalón Un zapato Y una blusita, güey, ¿no? Una chamarrita, güey, ¿no? Y así abrió, güey Andaban unos pinches ahí Los pinches compadritos, güey Fuera de allá, güey Se hacían un putero, güey, ¿no? Y se me mete uno, güey No allá va como quitármelo, güey Que le digo, oye, güey No, revísame, ¿no? ¡Bien pendeja, güey! Cuando nomás me avienta, güey Se me queda viendo Y me dice ¿Cómo cagas la verga, hija de tu puta madre? Con esas palabras, güey Y así, cari, ya, valió verga, güey, ¿no? Me saca, güey Me dice, a ver, ven acá, güey Prende su teléfono, güey Me tomo una foto en el cuello Y yo así toda cisqueada, güey Y que me enseña la foto No, compañero Es un pinche chupetón ahí ¿Alguien? ¿Qué hacen las compadritas? Y empiezo, ¿no, güey? No, espérate, güey No sé qué traigo, güey No te hagas pendeja, güey No te hagas pendeja Eso es un pinche chupetón No, ¿cómo crees? Algo me picó, güey No sé, hasta tengo comezón, güey, ¿no? Por eso Que me empiezo a querer revisar el teléfono, güey Yo con todas las mamadas en el teléfono, güey, ¿no? Todas, güey, de pía, pá, güey Santo y cénico de la chingada, güey, ¿no? ¿Y qué crees, güey? O sea, no sé cómo verga Le dice, güey, que lo escondo a la verga, güey Lo trae entre las madras y por acá, güey, ¿no? Y que no me lo encuentra, güey, que sea puta y compa, güey Yo no le hice nada, güey O sea, no le hice nada, ¿no? Y ya, güey, güey, o sea, te empiezas a justificar Empiezas a sacar Pero pues si tú me has hecho más, güey Y acá por dentro, güey Ojalá y no me encuentre el teléfono Porque ahí tengo los otros hijos de su puta madre, güey, ¿no? Y yo, vale, verga, güey, ¿no? Y le empiezo a sacar Pero es que yo te encontré llamadas, güey Es que yo contesté en tu teléfono Y era aquella hija de su puta madre, tu vecina, güey Hace rato decían de la vecina, güey, ¿no? Y decía, pero pues si tú te metiste con la vecina, hijo de tu puta madre, güey Y hasta con mi familia querías, güey Nél, sácate a la verga Y me dice, sí, culera, pero güey Era un ahijado, hija de la chingada, güey, ¿no? La vecina y la hermana Compañeros, ¿qué crees? Me empecé a justificar y dije, ¿qué digo? ¿Qué digo? ¿Qué digo? Y empezó la mente a procesar, güey Y que saco una mentira, güey No, de esas que te quedas No mames, güey O sea, pinche historieta, verga, güey Yo sabía las mamadas que había hecho, güey Y que le empiezo a decir, güey ¿No sabes qué es que la meta el otro día? Este Pues llegaban unos compas al cantón Mi mamá no estaba, güey Mi mamá era mucho de viajar, güey Uno cuando estaba Le dije, llegaban unos compas A dejarle muta a mi carnal, güey Y pues se pasaron, güey, ¿no? Este Y entre la conversación Me quiso besar, güey Pues hubo besitos nada más, güey Y pues me besó el cuello Y pues a lo mejor yo ni cuenta me di Porque no pasó nada, güey, ¿no? ¿Y qué crees, güey? Pues era pendejo, güey Y digo, era, güey, porque ya se lo cargó la verga Antes no de ser Y me dice No, es que, ¿cómo crees, güey? No, o sea, a ver, préstame tu teléfono Y yo ni vergas, güey ¿Y quiénes eran los vatos, compas? Hasta vi nombres, güey De compañeros, güey Que sepa la verga, güey ¿Dónde putas estaban, güey? Pero así una historieta, güey Así como de No, es que mi hermana se subió a la azotea, güey Con su otro compa, güey Me dejaron abajo con el otro Y pues me quitó la blusa Y me dio unos besitos nada más, güey Pero pues no pasó nada No pasó nada, güey Pero la realidad, güey, usted lo hizo con saña, güey Seamos honestos, güey ¿Cuál compadrito ni queda, verga, güey? Usted lo hizo, güey Para partirle bien su puta madre, güey Pero como eres bonita Y justificas tu maldad, güey Y dices que pues fue inconsciente Que nos agarramos a vergasos, compañero A vergasos, güey No sé, que me agarro de las greñas Y tras contra el pinche volante, güey No hay puñetazos en la cara, güey Y arañazos y tlaverga, güey, ¿no? Me escucha y me salió, güey Empezamos, güey Este, bien culero Veces antes, güey Yo había perdido a mi hijo, güey De su puta madre, güey, no este Pero como te digo, güey No sé, empiezas a justificar Empiezas a justificar, güey El quererte pasar de verga, güey Con las demás personas, güey A como sea, güey No sea Y yo, güey Este Yo me quería pasar de verga Con el compo a veces, la verdad Porque no había sido una, güey No habían sido dos, güey No habían sido tres, güey Pero a huevo, güey Como siempre te ha gustado, güey Sentirte buenita, hijo de su puta madre, güey Este Tienes que buscar una pinche justificación, güey Para poderte pasar bien de verga Sin sentir culpa, güey Porque cuando Cuando hacemos mamadas Lo primero que nos Al momento, güey Nos llega gozo, güey Pero después A ver, enfrentate con la culpa, hijo de su puta madre, güey Y me perdí la idea de Me la debía el puto Me la debía, güey Al día siguiente, güey No, este Llega y dice Ah, porque para esto no se fue el teléfono, güey Hasta me bajé del puto carro Aspretándome así como Y despatidando Para que no se viera el puto teléfono Y no me lo quitara, güey Entro al cantón bien envergada, güey Con la cara hinchada, güey Y mis carnales, ¿qué pasó? No, pues nos agarramos a vergasos Mi familia me conoce, güey Soy una hija de mi puta madre, güey Y yo todavía llorando, güey Acá como que para que me la crea Porque ni había llorado, güey Hasta que llegué al canto Antes de abrir la puerta Que me dijo Verga, piensa en algo que te duela, güey Para que pueda llorar, güey Sí, güey Porque piensas en algo doloroso, güey Para poder venderle, hijo de la chingada, güey ¿No? Y empecé, güey, antes de llegar Antes de abrir la puerta, güey Que empiezo, güey Craneala, güey Craneala Y la ofensé, güey Un ratillo, güey Y que me meto ya con las lágrimas Que fue esas pinches lágrimas, güey Que te quieres reír, güey Me voltea a ver mi canal, güey Y me dice ¿Qué traes, güey? O sea, si yo he quitado de la pena, güey Yo así como Pregúntame más, pendejo O sea, quiero sentirme víctima, güey No sea Pregúntame, güey Y que no me pregunten, güey Y que le hablo al otro pendejo, ¿no? Y que se le empieza a vender No, es que pasó esto Nos agarramos a ver gases Y que no sé qué Y que me dice No, pues cámara, güey No vente conmigo Y ya iba, güey Ya iba, hijo de su puta madre Al día siguiente que me llegó un mensaje Mi amor, me perdonas, no era mi sensación Si lo hice fue porque te amo Te creo, güey Que fue un pinche compadrito No hay pedo Y me aproveché otra vez, compañeros Que me aproveché, hijo de su puta madre, güey Todavía me llevó a Guandacareo, güey A las pinches albercas, güey Me llevó a Moroleón a comprarme ropa, güey Este, ahí me traía, güey Este, limpiando sus pinches culpas, güey Esa es la verdad, güey, ¿no? Y al día siguiente, güey Que me voy con el otro pendejo, güey Con el ahijado, hijo de la chingada, güey Está bien, chulera Y cuando llegas otro hábito, güey Otra familia, güey Otro pedo, güey La vendes de buenita, güey O sea, ¿y por qué te pegaron? No, yo no hice nada No, es que, pues Es que Se pasó de verga el corba, güey, ¿no? Me voy, güey, no sea Y hago mi video de amor dos meses, güey O sea, pero todo el tiempo, güey Ha sido una pinche verga Dependiente, hija de tu puta madre, güey O sea, no puedes dejar Ni que vaya al baño con el teléfono Porque ahí estás de pinche celosa Hijo de su puta madre Lo ves, el niño que está en el teléfono Y sale y Estabas del niño, estabas cagando Ay, 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 las topo Y empiezas, güey O sea, en una locura bien culera Pero, ¿por qué creen? Porque usted se ha pasado de verga, güey Ahorita escuchaba, güey O hace rato, güey No sé a qué decían, güey A las tres de la mañana conectada, güey Yo aplicaba la misma Es que me paré al baño Ay, 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 sí Y agarré el teléfono nomás Para ver la hora Y pues me metí a los mensajes A ver a qué horas te habías conectado Oshi No, culera Usted, güey, andaba de pincho Gente, güey Está buscando al víctima O sea Y empiezas en una locura bien culera Compañeros, a mí mis mentiras, güey Me llevaron a una pincha celotipia De su puta madre, güey Porque empiezas a ver Las mismas actitudes que tú tenías, güey Las empiezas a ver en el culero ¿Y qué crees? A ver, dile Nomás estás buscando, güey A ver cómo se lo dices, güey Porque no, ya es, güey Porque si le dices, ¿sabes? Que se va a dar cuenta Que usted estaba haciendo lo mismo, güey Y en el momento que usted le reclame, güey Le va a decir Pues no, que tú te parabas al baño Pues yo también me paré al baño, güey No, papá, güey No, ni copas A mí mis mentiras Men de una celotipia culera, güey O sea Yo, compañeros, era de esas pinches viejas, güey Que donde una culera se le quedara viendo al pendejo, güey Mira, la mirada matadora, güey Así como de alzas la cejita, güey Pones tu pinche pose de perra, güey, ¿no? ¡Ay! Empiezas a bufar como rufa Tu hija de tu puta madre, güey, ¿no? ¡Te quería! Y volteas Y empiezas a voltear a ver al hijo de su puta madre Que tienes un lado Volteas a ver a la vieja, güey Pues si el que está contigo es este, no aquella pendeja Empiezas a cuidar a la pinche verguilla que te cargas, güey, ¿no? Como si fuera el gran chingón Empiezas a vivir, güey, no sea En una pinche Empiezas a vivir una locura de su puta madre, güey, ¿no? Porque usted sabe las mamadas que ha hecho O yo Yo Ustedes saben, ustedes son buenitos, güey Aquí se ve que son re buenos, güey Y aquí hacen mamadas Eso nomás se da de Michoacán, pa' ya A través de mis mentiras, güey, empiezo a crear un chingo de inseguridad, güey, ¿no? Me valió verga No dejé de mentir, güey Hasta que, ¿qué crees? Un día todas mis mentiras me alcanzaron, güey Hasta que un día, güey Aunque chingue a su madre la culera, güey Porque hasta el día de hoy, güey, yo no he podido hacer una reparación de daños con esa señora, güey Y no por ella, güey, por mis mamadas, güey Por mis mentiras, güey Porque mis mentiras la llevaron a muchos problemas, güey Y es cosa que mi hija hasta el día de hoy no me perdón Mis hermanos Mis culeros, güey, ¿no? Pero al final de cuentas la más afectada he sido yo Porque mis mentiras, güey, me han llevado, güey A ser bien pasada de merga, güey Y las consecuencias llegan, güey Al día de hoy, güey, mira No tengo de qué temer, güey, ¿no? Al día de hoy, güey Yo soy libre, güey, de dejar mi teléfono, güey Enfrente de mi pareja, güey Soy libre, güey, de dejarlo, güey Darle la pinche contraseña, güey Sin estarme mordiendo las uñas, güey A ver a qué hora llega un puto mensaje, güey O a ver a qué hora marca Sandy y uñas, ¿no? Vale, muchas No, no, o sea Ya estoy libre, güey, no, o sea De que puedo dejar, güey, sin ningún problema, güey Porque al día de hoy, güey He entendido que mis mentiras no me han llevado a nada, güey Prefiero el día de hoy decir ¿Sabes qué? Me gusta ese vato, güey A decir, ay no, es que ¿cómo crees? Ay no, es que esto Nela, verga, güey Al día de hoy, güey, yo tengo una pareja, güey A la cual, güey, yo tuve la confianza, güey De decirle todo, hijo de la chinada, güey ¿Para qué, güey? Para el rato, güey Que un día lleguen mis consecuencias, güey No tener que agachar la cabeza y decir Chale, güey, si la cagué, güey Nel, ya la cagó Pues nomás no la vuelva a cagar, hija de su puta madre, güey Un placer, güey, no estar en esta agrupación con ustedes, güey Gracias, padrino Gracias por cederme tribuna, güey Para mí siempre es un honor, güey, hablar mis mamadas, güey Yo les deseo, güey, que sus familias se encuentren bien, güey, no Cada uno de los integrantes de esta casa, güey Sean súper bendecidos Al igual que los invitados, güey Gracias Felicidades So